Hola chicos, ¿qué tal? Estamos en Casa de México, mi nombre es Laura y os vamos a proponer un nuevo taller en el que podamos ver un poquito la cultura a través de las exposiciones temporales que tenemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en este caso vamos a crear una manzerina. Una manzerina sería lo más parecido a esto que tenemos aquí, que va a ser lo que haremos. Originalmente servía para meter este vasito, que era el que se tomaba el chocolate, que se llama jicara. Y cuenta la leyenda que lo creó el virrey de Perú, porque como le gustaba mucho el chocolate se ponía muy nervioso y le temblaba mucho el pulso. Entonces era una forma también de juntar el plato con la taza y para poner algunos bollitos y para comer alguna cosa mientras teníamos todo. Porque claro, no podemos tener la imagen de un virrey lleno de chocolate porque le tiembla la mano. Y originalmente estas manzerinas estaban hechas en plata. Nosotros vamos a hacerlo de esta forma mediante los materiales que explicaremos en un momentito. Lo primero y más importante serían estos platitos de papel, que van a ser el soporte de nuestra manzerina. Por otro lado, para hacer el vasito, lo que vamos a utilizar es un yogur. Un yogur vacío y limpio, que cortaremos más adelante. Para pintar los dibujitos que hemos puesto nuestra manzerina, podríamos utilizar pintura acrílica, pero también podríamos utilizar rotuladores, lápices de colores o plastidecor. Para la pintura es muy importante un pincel y un cuenquito con agua para limpiarlos. Las herramientas principales van a ser el pegamento de barra y las tijeras para poder cortar, por ejemplo, la parte del vasito que la haremos con folios y cartulinas. Y también para decorar podemos utilizar estas blondas de papel que pondremos alrededor del plato y papel albal para darle ese puntito brillante. Vale chicos, nosotros ya hemos conseguido pegar la blonda de papel en la cartulina y quedaría algo así. También lo podemos hacer con papel de aluminio, con otro tipo de cartulina, como queramos. Nosotros en este caso hemos decidido hacerlo así. El siguiente paso sería pegar ya el soporte para el vasito en nuestra panzerina, nuestro plato de momento. Entonces lo mismo que antes, con un poquito de pegamento de barra, le damos pegamento a los piquitos. Por eso los hemos hecho, para que sea muchísimo más fácil poder pegarlo todo junto. Hay que echarle muy bien de pegamento porque si no corremos el riesgo de que se nos despegue muy rápido. Y pues una vez tenemos el pegamento echado, por dentro apretamos un poquito los triangulitos para que se quede todo en su sitio. Una cosa que podríamos hacer sería decorar el vasito para que quede como un poquito más a juego con todo. Entonces el primer paso pues quedaría algo así. Y a continuación, para decorar lo que es la base, vamos a utilizar las blondas de papel, una blonda como esta, pero lo primero que vamos a hacer con ella sería cortarla en dos. Y bueno, pues quedaría esto. Porque lo que realmente nos interesa es solo esta partecita de fuera. Entonces con unas tijeras recortaríamos el semicírculo blanco que hay, teniendo al final estas dos partes que vamos a pegar al plato, pero con una pequeña cartulina debajo para no manchar todo de pegamento. Entonces con el pegamento de barra bordeamos entero, siempre sin llegar al final, siempre sin llegar a estas partecitas, a estas partes redondas, porque si no se nos va a pegar por todos lados. Entonces una vez lo tenemos lleno de pegamento, vamos poquito a poco apretando contra el plato y lo mismo hacemos con la otra parte para terminarlo. Y este sería el resultado. Una vez que tenemos todo pegado y asegurándonos que ya no se mueve nada de su sitio, porque es muy importante entre pasos en todo lo que involucre pegamento dejar secar, vamos a pasar con la pintura, para hacer esos dibujitos que hemos visto anteriormente. Para ello podemos utilizar un plato, una paleta o lo que cada uno tenga por casa. Echamos un poquito de pintura. Como he comentado antes, nosotros estamos utilizando pintura, pero se puede hacer también con rotuladores, con ceras, con lápices de colores. Y bueno, pues lo más importante aquí es que lo voy a decorar con motivos florales, que era lo que más utilizaba en ese momento. Yo he utilizado este diseño, pero cada uno realmente puede hacer el que más le apetezca. Vale, y nosotros para hacer las flores hemos utilizado el color rojo, pero hemos utilizado realmente cinco colores. Entonces vamos a ir echándolos poquito a poco por aquí, como el rosa, el verde para los tallos de las flores, el azul para hacer algún detalle. Yo estoy utilizando estos colores, pero también podemos mezclarlos, también podemos hacer que se pongan unos encima de otros, etc. Y un poquito de blanco. Entonces con estos colores vamos a ir poco a poco rellenando. Vale, le podemos poner hojas. Pues al final el resultado sería este que tenemos aquí. Como dije antes, hemos hecho las florecitas en rojo con sus tallos y hemos hecho algún dibujo más por aquí para darle un poquito más de variedad. También, bueno, nosotros hemos pintado un poquito el yogur, pero eso cada uno puede hacerlo como quiera. Y nada, este sería, pues en general, el resultado final. Bueno, desde Casa de México les agradecemos que hayan realizado esta actividad, esperemos que les haya gustado y que vengan a vernos pronto porque este tipo de trabajo tiene mucho que ver con nuestras exposiciones temporales. Gracias. 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 Gracias.